Hace unos momentos fuimos notificados de la medida cautelar dictada por el Instituto Electoral del Estado de Jalisco para que bajemos de nuestras redes sociales algunos videos que ellos consideran pudieran ser propaganda electoral. Quiero decirles que durante todo este proceso he cuidado especialmente la manera como realizo las giras de trabajo por todo nuestro Estado, que particularmente en cada recorrido que he hecho he cuidado que no se convoque a personas, que no se contrate ningún tipo de publicidad y a lo único a lo que me he dedicado es a supervisar cómo van los trabajos en distintos frentes de la agenda pública de nuestro Estado. Quiero dejar en claro, y a las pruebas me remito, que en este gobierno en ningún momento hemos hablado de candidatos, de partidos o del proceso electoral. Nos hemos limitado a cumplir con nuestro trabajo y con nuestra responsabilidad. Aquí no se hacen ruedas de prensa todos los días para hablar de partidos, de candidatos, de encuestas. Eso sucede en otro lado. Aquí estamos trabajando por el bien de Jalisco y eso lo voy a seguir haciendo. Por supuesto que no comparto los criterios del Instituto Electoral para emitir esta resolución, pero en un momento tan delicado como el que pasa en nuestro país, me parece que sería un grave error contribuir en esta lógica de ignorar las resoluciones de nuestras instituciones. Por eso vamos a acatar la resolución del Instituto Electoral, que por cierto es solo una medida cautelar. El proceso seguirá su curso en las instancias judiciales, pero quiero dejar en claro que nosotros sí nos tomamos en serio las determinaciones que toman las autoridades electorales, que me parece terrible que a nivel nacional estas medidas cautelares simple y sencillamente se ignoren. Bueno, nosotros vamos a predicar con el ejemplo. No vamos a cuestionar resoluciones que están tomadas por las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar que el proceso electoral se desarrolle conforme a derecho y respetando siempre los principios democráticos esenciales. En ese sentido, hemos dado la instrucción para que se bajen esos videos y estaremos atentos a la resolución de fondo de este tema en los próximos días por parte del Tribunal Electoral.